Somos Agrupación Nature y nos encontramos aquí culminando el videoclip de Añoranza en toda la ceja peruana. Si o no John? Si, estamos en el cañón de Huanca, aquí en Chachapoyas. Quiero agradecer a todos mis amigos en Ecuador, a JC de la agrupación Puri Dreams, a David Pastillo en Perú, a Luis Miranda, de todas maneras. Excelente trabajo. Nos ha ayudado mucho y bueno, agradecer a todos que siempre están, que me apoyan con esa energía positiva. y a todos mis amigos músicos en Perú. Y bueno, y como siempre digo, ¡vamos para allá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Esa es la victoria! ¡MINUSadanos! ¡SPIKE! ¡JAIM! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.